Buenos días niñitos, ahora vamos a trabajar con la parte de resolución de problemas. Voy a leer un problema. María salió a comprar 5 kilos de tomate y 3 kilos de cebolla. ¿Cuántos kilos de verdura compró? Para poder resolver todos los problemas que se nos presenten en la guía, debemos trabajar con datos, operación y respuesta. ¿Cuáles son los datos en este problema? 5 kilos de tomate, 3 kilos de cebolla. ¿Cuál sea la operación? Si la pregunta es ¿Cuántos kilos de verdura compró? Debemos sumar los mismos datos. 5 más 3, eso nos da 8. Y la respuesta, como debe ser larga y completa, ¿Compró 8 kilos de verdura? O es lo mismo decir, María compró 8 kilos de verdura. Pongo otro ejemplo. María salió a comprarme unas verduras. Ella tenía bolívares 100 y gastó bolívares 50. ¿Cuánto dinero le queda? Igual vuelvo a hacer. Datos, operación y respuesta. Coloco mis datos. Tenía bolívares 100, gastó bolívares 50. ¿Qué debo hacer de operación? Una resta. 100 menos 50, eso me da 50. Y la respuesta, le quedan bolívares 50. O puede ser también a María le quedan bolívares 50. Espero haya quedado más claro y pueda ser un material que tengamos que utilizar en los próximos problemas. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!